Hola, soy Florencia Vicente, capitana de Primera División del Femenino. Voy a mostrarles cómo era un poco el plantel por dentro. El plantel lo conformamos 21 jugadoras, que entre ellas hay muchas que trabajan de administrativas, también tenemos profesionales como doctoras, delivery, y tenemos otras chicas que estudian periodismo. Y un poco ese es nuestro día, después venimos acá, dependiendo del fin de semana, cinco veces por semana, o cuando tenemos activa los domingos, venimos de martes a viernes. Bueno, y ahora para conocer un poco por dentro del plantel, les voy a presentar a la más graciosa y a la que tomamos más de punto seguido. Bueno, acá tenemos a La Mono, es la que tomamos todo más, le hacemos más bullying dentro del plantel. Y bueno, no sé qué querés decir. ¿Tienen otro equipo ahí que me puedan llevar? Porque acá me tratan bastante mal. No, nada, re contenta por el clásico y por la venta de entradas que se logró. Y nada, más allá del resultado, creo que estamos felices ya, de hecho, por lo que se logró para el fútbol femenino en general, que nos puedan ir a ver compañeras de otros equipos, es re importante, y a ganar el sábado, que queremos dar la vuelta. Representar a Peñarol para nosotros es todo un orgullo, pero también significa muchos sacrificios, ya que tenemos muchas compañeras que salen desde 7 y media de la mañana con el bolso pronto para trabajar, y de ahí ya se vienen corriendo, a veces hasta así merendar a los entrenamientos, y bueno, es parte de eso y es por amor a lo que nos gusta. Bueno, ahora vamos a presentarle a la mejor alumna, a la que el profe siempre para hacer los ejercicios es la que manda adelante para que todas la sigamos. Me elegí a vos, porque siempre el profe te está llamando para hacer los ejercicios y que demuestres. Mentira eso. Bueno, y ella también estudia periodismo, es una de las periodistas que tenemos dentro del plantel. Y la verdad que sí, es muy lindo trabajar en este plantel, con este grupo y estos profes. Por suerte sí, tengo el curso de periodismo terminado, y eso es a lo que apunto después de terminar de jugar al fútbol. Los entrenamientos se dividen acá en el CAR, o a veces en el complejo de la cima, y bueno, más bien cuando venimos acá al CAR le dedicamos más o menos una hora y media a la parte física, o si no a veces tenemos cancha, y a la cima más que nada vamos a hacer la parte táctico y fútbol, que a veces hacemos fútbol contra hombres, y también más o menos una hora y media, dos. Bueno, y ahora les presento a la más calderita, la que siempre tenemos que andar cuidando, que no se vaya una palabra más con el juez o con los rivales. Este, bueno, vengan a conocer a FEFA. Me preguntaron por la más calderita del plantel y está, no sé, no sabía elegir y está. Y tuve que elegir a una. Sí, no sé, porque yo, pero bueno. Sí, me caliento, me caliento siempre, en todos los partidos, me sacan amarilla. Pero está, hace años que jugo así y... Y está. Y no puedo cambiarlo. Y es una de sus características también, su temperamento. Y en la física también. Sí, sí, en todo. Creo que la más reciente, capaz que en el partido contra Colón, que tuvimos que ir todas más o menos, las días restantes a decirle, FEFA, tranquilízate, porque la hacía de manes a la jueza y todo. No, pero sí. Y ese partido... Pero también ese carácter creo que la define en la cancha también lo guerrera que es. Y bueno, y es una parte fundamental de nuestro plantel. Bueno, este... Nosotras somos las bicampeonas actuales del fútbol uruguayo. Y este sábado es un paso muy importante, ya que se define el torneo de apertura. Estamos un punto abajo. Y bueno, es el primer objetivo del año para ir en busca del tricampeonato. Yo de todos ustedes, siempre es importante, más este sábado, que va a ser un día histórico, ya que es el primer clásico con venta de entradas. Y bueno, está en la cancha del tradicional rival, entonces también es muy importante. La verdad que, bueno, estamos viviendo esta semana con el clásico, pero también el plus. Y con la adrenalina que eso conlleva. Y bueno, y también contentas por el paso que está dando el fútbol femenino. Ya que, bueno, se logró eso que tanto buscábamos, que era la venta de entradas y que no fuera restringido al público. Nos esperamos el sábado a las 15 horas en el Parque Central.